Lleva, lleva, yao, yao, este es el Moise nuevamente Lleva, solo escucha esta bomba, yao, dice, ajá Es el momento, es la hora, solo escucha, solo escucha Tacho el hecho de tu muerte, hoy lo elimino Árbol sin sombra, Cristo te alumbra En el camino techo brinda Y tachas tus imperfecciones con acciones Reflejadas con honores los rumores De este mundo claro son ciertos Hacen que brote las aguas en medio del desierto Cambia tu momento, tu lamento lo elimina Es hora que salgas de toda falsa doctrina Que domina tus cinco sentidos Y el sexto no puede estar contigo como la corriente La tocas de unas cientes electrones Que invaden cuerpo y mente, que invaden cuerpo y mente Ten presente, su palabra solo es una La sangre derramada es de Jesús y no de Buda Hoy te ayuda el Padre Ognipotente y te da la oportunidad para que en tu vida entre La alegría, el amor y mansedumbre y elimina todo lo que tu vida no alumbre Te hace luz en medio de las tinieblas para que ilumines de la mejor manera De veras, su palabra no es sencilla Ve y nada hermano, no te quedes en la orilla Tu vida llénala de aquel aceite y procura Estar preparado siempre Si tu luz se vuelve opaca Examínate consciente y detente No te mientas, ten presente La verdad, el camino y la vida Vaya y pida, no te quedes en la silla Tus rodillas sirven para maravillas Al comunicarte con el Padre de la vida Es la guía que tiene la herida de tu sanamiento Es el hombre que llega a tu vida y cambia tu lamento Es el alimento que tiene todas las normas Te transforma para que tomes la forma del varón perfecto Claro, no somos perfectos, pero él perfecciona En todo momento en tu proceso Te hace convalesciente para que proclames Todo lo que ha hecho siempre A fin de que otros también incrementen Su fe para que en el proceso Puedan vencer Ya lo sabes, si Cristo te llama También capacita, tú debes creer Aunque te falte la vista Pues en vista de todos los sucedidos Aunque sufres llores Jesucristo está contigo Ya lo sabes, si Cristo te llama También capacita, tú debes creer Aunque te falte la vista Pues en vista de todos los sucedidos Aunque sufres llores Jesucristo está contigo Jesucristo está contigo Jesucristo está contigo Ya lo sabes, solo tú debes creer Crea, ya ve El Dios todopoderoso te respalda Y te llena de gozo Este es el Moise nuevamente Dios te bendiga, aleluya Sabes, si Cristo te llama También capacita, tú debes creer Aunque te falte la vista Pues en vista de todos los sucedidos Aunque sufres llores Jesucristo está contigo Ya lo sabes, si Cristo te llama También capacita, tú debes creer Aunque te falte la vista Pues en vista de todos los sucedidos Aunque sufres llores Jesucristo está contigo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!